El mundo vive una pandemia y las falsas noticias sobre el COVID-19 que se extienden a la par de esta. Las autoridades hacen un llamado a romper las cadenas con estos mitos que están alrededor del coronavirus. Durante la cuarentena, las autoridades han detectado cerca de 61 noticias falsas, con algunas más recurrentes. El tema de una solución científica para la pandemia. Segundo, el tema de venta de productos que tengan que ver con higiene personal. Y tercero, la entrega de bonos o mercados a los ciudadanos. Esto es falso. Claro, y un problema mayor es la instigación a la alteración del orden público. Hay perfiles en redes sociales que están publicando o que están incitando a la gente a generar saqueos, a generar vandalismo, a robar las grandes cadenas y superficies de venta de comestibles. Por eso debemos mantener nuestros dispositivos con antivirus y siempre procurar verificar la información que nos llega con fuentes oficiales.